Juegos Mierder Y decías, hostias Un juego de torear, madre mía de mi vida Con múltiples opciones como salir Opciones, torear o clasificación Era muy chungo Nunca conseguí hacer nada en este juego Y vais a ver por qué Mirad las opciones que tenemos en torear Mano a mano, por si quieres jugar con un coleguita en tu casa Os vais cambiando el teclado Carrera del triunfo, es así como desde el principio Te haces tu torerillo Gira nacional, internacional o escuela Os voy a enseñar un poco la escuela torina Y el hombre desagradable que se pone a hablar en 3-2-1 Y nos ha quedado una charla importante Ahí le veis ¿Cabe que vemos algo? Para picar, o sea Él cambia, o sea, él no para de hablar Bueno, ahora cuando se calle vuelvo a hablar yo Cado, ni de coña porque es un pesado Y aquí estamos nosotros, vestido con un chándal de los domingos Para torear en nuestra escuela, querida taurina Mira que porte Somos toreros, somos toreros y tú me ves así Y sabes que soy torero y te hago así un baile ¿Qué cosas se puede hacer con esto? Pues muchas combinaciones Puedes incluso ponerte la moneta detrás Y ser el más chulo Y decir, eh, ¿qué pasa? Ven aquí que te voy a hacer un pase Pero no, no es el momento Todo va con combos tipo Street Fighter Los combos son muy random A veces funcionan, a veces no ¿Qué consigue eso? Que ni Dios llegue a matar al toro Yo por lo menos nunca he llegado a ni siquiera a matar O sea, ya directamente te quedas en las putas banderillas Porque es imposible de poner Así que sin más dilación, vamos a llamar al toro ¡Ey, ey, ey! No, 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 me he equivocado Me he equivocado, me he equivocado Mira, mira, mira O sea, me he equivocado Imagina de izquierda Se supone... Toro Ahí estamos No le hemos jugado poco Y cuando ves, ahí abajo te valora lo que te has jugado Te has jugado a medias Bueno, pues no está mal No está mal a medias Vamos a intentarlo otra vez Para que veáis esta combinación ¡Ey! ¡Gañan! Bueno, ahora no Ahora no es mal que nos haya pillado Porque lo hemos hecho muy pronto Vale, ejecutar No, no, ya, vale Es suficiente, no, es suficiente Ahí está Es que el menú El menú es tan épico Con este señor que estaba hace un momento vestido de chándal Pues una gira nacional Claro que sí Y podemos hacer A nuestro toro A nuestra imagen y semejanza Así que vamos a hacer BladeDart Idea Apodo Pinchito Pinchito de BladeDart Claro que sí Cómo no Vamos a ver qué nos vamos a hacernos Voy a hacerme a A mi imagen y semejanza Como os he comentado Yo soy así Así soy de la realidad Yo soy negro Soy negro Con estas entradas Claro que sí ¿Qué más opciones tienes? Cada vez que le das suena una guitarra Que es como todo muy flamenco, ¿no? Esto es como una media entrada ahí Como que te has sabido ahí o algo Aquí eres un negro rubio Que es otra de las opciones que podemos barajar Yo creo que para ser torero Lo ideal es ponerte aquí unas entradas Como puedes seleccionar el color del traje Color azul cielo Verde pistacher Color vino Verde más mugoso Verde costroso Rosa Rosa va a ser el traje Esto que es para seleccionar los oreles del traje Uy, va, mira, qué bonito, ¿no? Esto es como muy místico Luego esto, ¿para qué era? Facete más delgado Así más ágil O más... Me voy a quedar aquí con un poco de sobrepeso Claro, yo tengo un sobrepeso importante Luego puedes seleccionar el toro que quieres ir al plazo Fijaros lo completo que era este juego Ya os digo, hecho por Dynamic Antes de que se muriera O sea, con este juego Dynamic se fue a pique Definitivamente Puedes seleccionar el peso del toro Vamos a hacerle un toro gordete Que corra poco fácil Difícil intermedio Yo os digo que fácil me va a unear Vamos a seleccionar el colorcillo del toro Ahí va Fijaros todas las opciones que hay Le puedes hacer color minca Color... Más oscuro Esto es súper random todo Mirad ahí con el culo blanco Claro que sí Topa dentro Vamos a taparle los ojos con los cuernos Para que no nos pueda dar Y encima vamos a ponerle... Ahí estamos Una vaca barata Claro que sí ¿Qué color cogemos? Color oro Claro que sí Torear y... ¿Puedes seleccionar la plaza? O sea, estos son plazas reales La de Barcelona, Bilbao, Madrid Vamos a las ventas Las ventas... Nuestra corrida y... Nuestra única corrida de nuestra guerra Tiene que ser en las ventas Y aquí sale... Aquí viene el momento simulación De este gran juego mierda ¡Cómo aplaude la gente! ¡Bledar! ¡Bledar! Mirad ahí con los de la tuna todos Cómo estamos llegando a la plaza ¡Sí señor! Esto es una tarde de toros Una tarde taurina Con Bledar pinchito Y otros dos que no sé quiénes son Mirad la gente cómo aplaude Cada uno es diferente Hay el mismo tío aplaudiendo en todos los lados Lo estáis viendo ¡Ahí la gente a tope! ¡Me ha visto ya! Esto es increíble Esto... Le voy a brindar el toro Mirad el efecto de luz ¡Qué efecto de luz! Esto no lo podéis esperar vosotros Porque es demasiado épico Ahí vemos a dos gemelos Están aplaudiendo a la vez Es que está menos currado Hasta ahí están hablando Oye tío Yo creo que Que este Blender pinchito no ¡Ahí está! El presidente Julián Muñoz Dando la autorización Para que salga El toro ahí Yo no sé dónde estoy No sé dónde estoy No sé dónde estoy Me estoy poniendo nervioso Bueno Hostia Es que motiva ¿Eh? Topinero De Garro y Valle Melocotón Tócate los cojones 592 kilos Y es que le he hecho gordete Le he hecho gordete Bueno ¿Qué es lo de la derecha? Lo de la derecha Es la vida del toro Lo de la izquierda Es la nuestra Y el 1, 2, 3 Son los tercios Topinero Ya sale ¿Por qué no me han dejado Recibirle de rodillas? Era mi idea Así no puedo lucirme En la gira nacional esta Yo no sé dónde estoy No sé dónde estoy Ahí estoy Estoy en el burladero Ya estoy saliendo Ahí estamos Mirad Mirad Qué porte Coño ¿Se podía correr? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, no, 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 no! ¡Qué hijo de puta! ¿Pero qué coño? Pero si no me ha dejado ni verle Ni verle me ha dejado Ya estamos otra vez ahí En el burladero Vamos a estar Me ha visto correr Espera, a ver Me ha visto correr Corre, corre Blade Art corre A ver Corre, corre Los controles son muy épicos Es todo con teclado, eh Todo con teclado Estoy corriendo Vamos a ver si consigo mirarle Ahí estamos Le tenemos encarado al toro, eh Me la voy a jugar mucho, eh Me la voy a jugar mucho Vamos a intentar hacerle el pase ¡Hey, toro! ¡No! ¡Ole! ¡Ole! ¡Toro! ¡Ole, ole! ¡No, no, no! ¡Hace la vuelta, Blade Art! ¡Bleidart! ¡Bleidart! ¡No, no, no, no! Es imposible Esto es imposible Esto es imposible Esto no hay Dios Que haga algo en esto Ya está cambiando Tercio Se está cansando Está cansando Tercio de vara Viene ya el picador Si no hemos hecho nada, tío Corre Corre, Blade Art Que era con la M Para mirar al toro, ¿no? A ver, ¿cuál es la cámara? No veo No estoy viendo Me estoy poniendo nervioso ¡No, tío! ¡Uy, Dios mío! La gente se asusta Esto es imposible Joder, venga Tranquilo Es que estoy muy gordo, tío Me tenía que haber hecho más delgado Tengo que necesito tomarme Una barrita de Mowgli Porque esto es muy complicado Bueno, ya somos Ahora somos el picador Estamos jodidos ya ¡Eh! ¿Qué pasa, toro? Llámale, llámale ¿Viene o qué? Ven, ven, toro Ven ¡Toro! ¡Eh! ¡Toro! ¡Toro! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pícale, pícale! ¡Mira, mira! ¡Le estamos picando bien! ¡Hostia! ¡Lo hemos hecho de puta madre! ¡Qué potra! ¡Mira, mira! Se va triste el toro Porque le hemos picado mucho Oye, ¿podemos correr con el caballo este? Corre ahí un poco No, no, no ¡Qué épico este juego! Y lo que me ha costado hacerlo funcionar, cojones Para luego no pasar del primer tercio Llámale, llámale Llámale otra vez Ya está viniendo ¡No viene, tío! ¡Venga, coño! I know you want me Venga, toro, ven, coño Joder, tío Es que le llamo ya diez veces El toro ya no quiere venir Porque sabe lo que le espera ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí está! Bien picado, bien picado, bien picado Bien picado Venga, Julián Pasa al siguiente tercio Creo que se está yendo ya Y ahora que sale ¡Hace que salir yo otra vez! ¡No, por favor! ¡No! ¡No quiero ver a este hombre! ¡El toro dorado este! Tenía que haber hecho un toro muy delgadito Vámonos, corre Teníamos que haber hecho una vaquita Una vaquilla Si es que somos gilipollas Encima nos hemos hecho gordos Gordo el toro, gordo yo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Si es que no le puedo hacer el pase ese, tío No le puedo... Me la juego, ¿eh? Me la juego Voy a hacer el pase chungo La vermontina ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, que bien, 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 bien! ¡Corre! ¡Que se ha caído el toro! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Está pitando la gente! ¡No, no, no, no! ¡Hostias! ¡Que le está dando un chungo! ¡Un infarto! ¡Se nos muere el toro! ¡Se nos muere! ¡No, no, no! ¡Qué le pasa, tío! ¿Qué le pasa al toro? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Pero se está muriendo, tío! Topinero, topinero está en la mierda Y eso que tiene todavía... ¡Ey! ¿Ahora estamos nosotros? ¡Vamos a poner... Vamos a poner banderillas así Pero esto qué es, por favor ¿Tú te crees que esto es manera de correr? ¡Mira, mamá! ¡Estoy corriendo con la banderilla! Pero, Dios mío, va a venir topinero Las banderillas son muy chungas de poner O sea, ni de coña las vamos a poner Vamos a... Vamos a... ¡Ah, eh! ¡Eh, ah, pues qué! ¡Eh! ¡Quita, quuita, quuita ahí! A ver si se cae otra vez Vamos a hacerle la 3-14, la envolvente ¡No, no, 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 no! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡La ha regateado! ¡No! ¡No te da vuelta! ¡No te da vuelta! ¡Se ha caído! ¡Pónselas ahora que está en el suelo! ¡Pónselas ahí! ¡Pónselas! ¡Ole! ¡Ole ahí! ¡No! ¡Pero qué coño! ¡Qué irreal! ¡Pero qué físicas son estas! ¿Pero por qué? ¡Qué físicas son estas! ¡Pero si hemos salido volando! De lunes a domingo voy desesperado El corazón prendido allí en el calendario Somos un poco chayán ¡Ey! ¡Un buen torero! ¡Toma! ¡Se las he puesto! ¿Quieres clavar cojones? ¡Quieres clavar las putas banderillas! ¡Pero es que no clava! ¡Esto no son pinchos reales! ¡Clan cojones! ¡Hostia! El público me dice que me vaya a mi casa ¡No! ¡Sí! 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 ¡Se las he puesto! ¡Se las he puesto! ¡Que estoy súper emocionado! ¡Que le he puesto unas! ¿Lo habéis visto? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dios! 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 ¡Le he puesto unas! ¡No sé cómo lo he hecho! ¡Ahí está! Es que es súper... Súper gitano Mirad cómo se ralentiza toda la acción a lo Matrix Nos dice ya que matemos al toro Hemos pasado de aquí Es increíble tío Tercio de muerte ya Nos quieren echar ¡Mira! ¡Ladrón! ¡Nos han llamado ladrón! Ven aquí Acércate ahí un poquito BladeDart Ahí estamos ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira toro! ¡Ole! 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 ¡Hale otro! ¡Hale! ¡Hale otro! ¡Hale otro! ¡Hale otro! ¡Hale aquí! ¡Hombre! 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 Pero como que sin vergüenza si me estabais aplaudiendo Hijos de puta, hola Ya ven aquí, ven aquí, ven aquí Y ahora hacemos el ¡Olé! Esto ha quedado muy bien, sí señor la gente Hombre, la gente entregada Creo que quiere que le matemos ya Qué violencia animal esto, no puede ser Aquí la violencia se la está llevando a pleitar pinchito No quiero que venga aquí gente Protectada a los toros Porque de verdad, o sea, si el toro está De puta madre, si aquí el que está jodido soy yo Mirad, ¿lo veis? Aquí el jodido soy yo Joder, si ahora no me ha dado Coño, mirad el tiempo, el tiempo ya está Yo no sé qué pasará cuando se acabe ese tiempo Y hemos conseguido llegar aquí en un gameplay Épico a la vez que Fin de juego tío, así hemos acabado tíos Hemos acabado destrozados en nuestra habitación Llorando con nuestro capote diciendo Este juego es una mierda, nos hemos gastado 3000 pesetas en esto ¿Queréis un simulador de toros? No hay otro igual, no hay otro igual Como el torero patrocinado Y dirigido y sponsorizado por El Juli, un torero de los de antes De los de, de los de casta Que de verdad, que me ha gustado mucho torear con vosotros ¿Queréis que aprenda más movimientos? ¿Intente alguna vez matar al toro? Puedo intentarlo También prometí aguantar más minutos en el Zombies a un euro Todavía no lo he hecho Llegará, todo llegará Un saludo chavales Tío, suscríbete Joder, suscríbete Si Minecraft te hace vomitar Si con Willyrex te pones a llorar Si el calor fruta y ya no aguantas más Suscríbete a Blaytar Bala Suscríbete a Blaytar